Poco Nico, ¿te parece si cambiamos el tema? Me parece perfecto. Porque River ya está en Estados Unidos, River arrancó la pretemporada, se vienen amistosos para River. IMG Academy. Sí, yo, a mí, voy a contar una intimidad, ustedes saben que esto también, más allá de hacerlo con profesionalismo, lo hacemos con un tono distendido, de humor. Me pasó algo muy gracioso, que fue la primera vez que vi que Prensa River manda como el resumen de la jornada, pone eso, IMG, y yo dije, ¿qué más con imagen? Dije, y no, era el nombre de la academia donde está entrenando River. Bueno, un predio... Muchos dirán, este pibe es un pelotudo, sí, puede ser. En ese predio, bueno, muchos deportistas de alto rendimiento deciden hacer sus preparaciones ahí, basquetbolistas, tenistas, golfistas, bueno, obviamente futbolistas. Así que bueno, River cayó en un buen lugar, en un buen predio, donde cuenta con todas las comodidades posibles. Y bueno, además de eso, con Amistoso Gonza ya confirmado, ¿no? Así es, mira, justo lo abrí acá para repasarme. Transmisión de Star Plus, apagar el servicio de streaming, ¿no? ¿Te acuerdas el año pasado Star Plus? Bueno, ojalá, ojalá no tener Chivo algún día con ellos, por lo que voy a decir. Pero que la transmisión... Era mala. Mala, con los nombres mal puestos. Es verdad, es verdad. Todo mal, todo mal hicieron. Bueno... Como si fueran genéricos. Sí, 17 de enero. ¿Qué es 17 de enero? Miércoles. Miércoles, 17 de enero. River-Monterrey, el primer partido de la gira de River en los Estados Unidos frente a Monterrey, que ya no tiene más a Rogelio Funes Mori, que se fue a Gremio. Eso es en Dallas. En Dallas. En el Cotton Bowl. Y el 20, sábado 20, a las 19.30, dos horitas más temprano, River Plate contra el Pachuca de Salomón Rondón. Qué lindo va a ser, ¿eh? El reencuentro ya de... ¿Te imaginas que nos clava? Seguro, y sí. Va a ser como el Cocos. Cada vez que jugamos contra Cocos nos ha sido un guay. Bueno, Rondón seguramente nos vacuna también. ¿Te imaginas que corre? Pará, no seas malo, che. Yo lo banco igual. Capaz le interrán en el Wi-Fi, pará. Yo lo bancaba igual, que conste. Pero bueno, así es. Hay pretemporada en los Estados Unidos, y quien habló el día de hoy fue el señor Enzo Francescoli. Lindo escucharlo, Enzo, ¿eh? Está hablando seguido. Está hablando seguido, volvió a hablar. La última vez que habló, dijimos acá que salió a hablar de una manera muy inteligente. Bueno, habló con los colegas de ESPN, ESPN Star Plus, Star Plus Disney, River en Estados Unidos, ¿no? Hay como muchas... ¿Casualidad? No lo creo. Una ruedita ahí que dice, y bueno, explica por qué Enzo termina hablando donde está hablando. Pero bueno, rompió en silencio el manager de River, varios temas, y tiró el bombazo del mercado de pases, porque se empezó a hablar del nombre de Rafael Santos Borré. El colombiano, que está en Alemania, y para mí me sorprendió lo que dijo Francescoli directamente, porque no esperaba que iba a hacerlo tan pública la situación. Generalmente los descarta rápido. Por ejemplo, la situación Montiel. Lo descarta o dice hay un interés. Sí. Pero lo que dijo con Borré fue más fuerte. ¿Lo tenemos? Esto decía el manager de River sobre el delantero colombiano. Por Borré específicamente, porque vos, bueno, no manejás redes sociales, pero tenés tus hijos que sí manejan y gente cercana. Cuando se empezó a hablar de Borré y su posible vuelta, la gente se generó una mucha ilusión. Es un jugador que ha dejado un gran recuerdo. Sí, sí. Bueno, por lo general casi todos los jugadores de todos estos últimos años han generado, unos más que otros, pero han generado un gran recuerdo, un gran afecto del hincha, porque han sido muy buenos años. Y el caso de Rafa es así. Rafa además tuvo un gesto cuando él se fue, porque él se fue libre. Por lo que ya todos saben de su contrato. Y él dejó un dinero en el club y fue una decisión de él. Entonces digo, desde ese lugar. Y bueno, yo creo que también la mayoría de los jugadores que se van, que hacen su carrera afuera también y cuando quieren volver siempre los tenemos en cuenta, porque creo que hay más allá de lo deportivo, que obviamente después Rafa en este caso está jugando y está en un gran nivel, sino que además también hay una parte afectiva y hay una parte de voluntad del jugador, que para mí eso es muy importante. Yo creo que es fundamental, al menos me pasaba a mí cuando jugaba, cuando uno tiene las ganas de jugar, de volver al lugar, del desafío ese de volver y querer ganar cosas, es fundamental. Y esto es lo que nos ha pasado con muchos jugadores en todos estos años. ¿Con Borre Morre tiene ganas de volver? Sí, hoy estuvimos hablando con él, tiene ganas, pero bueno, después también hay un montón de cosas que él deberá ver, su familia, su club, que es que va a pasar. Él está préstamo en un club y es de otro club, así que eso habrá que ver. Pero bueno, si nosotros tenemos el deseo, él también, así que intentaremos, lo haremos como lo hemos hecho, lo expliqué antes con otros jugadores. Ahí estaba la palabra de Enzo Francescoli en diálogo con los colegas de ESPN, con Javi Gil Navarro desde los Estados Unidos. Borre tiene ganas de volver a River. ¿Sabés qué sentí yo? No, además me vuelvo loco, yo lo traigo, por más de que se haya ido libre de River, lo traigo acá a la China. Bueno, es un lindo debate, ¿tiene que venir Borre o no? Para mí tiene que venir, yo creo que se paga solo. Ojalá. Se paga solo porque en el continente por lo menos le sobra. No sé si le sobra, tiene que encontrarse con su mejor versión, eso seguro. De nuevo, porque bueno, en Europa no la está encontrando, es la realidad. Y entiendo que poner la plata por Borre, los 7 millones que se filtraron, que tiene que poner River, primero para resarcir al Werder Bremen por el préstamo, y después al Eintracht Frankfurt por el pase, yo creo que se pagan solos y además es una especie de hoy por ti y mañana por mí, de parte de River para con Borre, que en su momento lo dejó ir libre, con una deuda. Yo creo que si Francesco le dijo lo que dijo, si Francesco le dijo lo que dijo, yo creo que está al caer una buena noticia para el mundo de River. Lo digo por intuición, no digo información. Si lo digo por información, la palabra es, empezaron las negociaciones. Esas son las dos palabras, empezaron las negociaciones. ¿Para vos tiene que borrar? A mí me hace, yo borré, me parece un gran jugador, puede terminar de reemplazar a Beltrán, algo que River nunca pudo hacer. A mí me gustaría capaz que borré, más allá de que dejó un millón de dólares, estoy hablando del goleador de la era de Gallardo, solo eso dejo. A mí me gustaría que él tenga un gesto, ya sea desde sus pretensiones o desde facilitar la salida de Europa. Lógicamente. Yo con cualquiera de esas dos cosas, yo te digo, bueno, vení, pero vení y demostrá, no vas a venir siendo el borré de 2019 que la gente aplaudía de pie. Y son siete palos, Gonzalo. Porque recordemos que Borré hizo gol en todas las fases de la Copa Libertadores. En todas. Creo que lo único que no hizo fue algún gol a Boca en algún partido. No se me viene a la cabeza. Sí, hizo un torneo de verano antes de Madrid, que después ya no se mueran más porque quedaron totalmente muertos los amigos. Pero bueno, nada, veremos. Pero fue muy tajante lo de Enzo Francescoli sobre el regreso de Rafa Borré. Me sorprendió. Que hable con esa soltura sobre este tema, generalmente estas preguntas te las esquivan. Sí, no, bueno, estamos viendo, es un jugador que está en carpeta. Capaz a Enzo se le fue de gesto de decir, Borré tiene ganas de ganas de ganas de ganas. Capaz no lo quiso decir y se le escapó, no sé. Pero ya que el manager te diga, quiere venir, yo te digo que es un 50% de la necesidad eso. Eso es el 50% de la necesidad. Y además, bueno, esto... ¿Sabés por qué lo digo? Porque tenemos el claro ejemplo de Echeverry. Echeverry se quiso firmar por el City y firmó por el City. Borré quiere venir a River, listo. Ya está arrimado el watching, diría algún abuelo jugando en la costa. Ahora solo hay que abrir mercado pago y poner los 7. Y bueno, ahí vamos a ver si está... Es una inversión para River. Vamos a ver si está suelto de billetera el Carp. Es una inversión para River. Así es. Bueno, hablando de inversiones, también hubo una inversión con Nicolás Fonseca, mediocampista central, llegado de Montevideo Wonders. Sí. Club donde jugó, mejor dicho, Enzo Francescoli. Sí. Se sumó a los entrenamientos, viajó a la pretemporada y el manager habló sobre su compatriota nuevo refuerzo del club atlético River Play. ¿Cómo lo viste a Fonseca? Porque a vos te tocó venir de Wonders para River. Bueno, sabés lo que es el cambio. Así que, ¿qué hay que imaginar? Ojalá que pase lo mismo. Ojalá que pase lo mismo. Sobre todo le auguro que se adapte más rápido que yo. A mí me costó casi un año. Espero que él no tanto. No, bien, lo veo bien, lo veo bien en el grupo. Es un jugador con mucha técnica en ese lugar, con mucho talento en ese lugar. Le va a costar un poco el correr del tiempo para agarrar ritmo. El ritmo del fútbol nuestro por Uruguay, lo digo, no es el mismo que aquí el argentino. Así que, solo eso. Después tiene las condiciones para esa posición que creo que necesita River. Era un dinámico y con buen pase para iniciar el juego. Ahí estaba la palabra de Enzo Francescoli sobre Nicolás Fonseca. Hablando un poco de las características de esta adaptación que puede llegar a tener Nico. Vamos a decirle Nico ya. ¿Qué? Eligió la 4. Curioso el número de Nicolás Fonseca. Fachero el hombre. Facherísimo. Levantó un poco el revuelo del mundo de River. No por su fútbol todavía, así por la facha. Volaron unas pares de prendas de ropa interior. Qué forma elegante decir volar un par de cosas. Bueno. ¿Qué te parecieron? Hasta ahora va acertado el manager de River. Me quedo con algo del tintero de Borré. Si además lo dices, para meter un poco de presión. Y acá con Fonseca le da la bienvenida. Un ídolo, compatriota uruguayo los dos. Ya como que te mete abajo del ala. Y bueno, pide también un poco de tiempo, ¿no? Y tiró un... Ojalá que no le cueste tanto. Es un ultimátum encubierto un poco. Ahí también está la autocrítica que hizo en la anterior entrevista. Con los jugadores que no rindieron. Claro. Pero que dieron muchísimo. Algo así había dicho. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Bien, bien Enzo hasta ahora. Dos de dos podemos decirle. Dos de dos, vamos. Siguiendo con el tema de ingresos, egresos y monedas. Enzo Franchioli también comenzó a hablar de las ventas. Hubo varias salidas en el mundo River. Pero sin dudas, la más resonante. No la más... La que más duele. La que más debilita el plantel profesional. Si no la más resonante fue la del diablito de Echeverry al Manchester City. Es la primera vez que un dirigente de River se expresa sobre el tema. Enzo Franchioli habla también, confirma la situación de la selección argentina. Habla de cómo lo ve el diablito. Y de cierta manera también confirma que ya está hecha la transferencia. Sin decir números, sin entrar en mucho detalle. Esto es lo que decía Enzo Franchioli sobre el diablito de Echeverry en los Estados Unidos. Antes de regresarse el diablito a la Argentina para sumarse con la selección argentina. ¿Se va el diablito a las corridas al Sub-23? Hola, buen día, buen día a todos y feliz año. Bueno, sí, parece, bueno, tuvo un problema un jugador y llamaron a Claudio. Así que, bueno, es normal, hay que entender. Son cosas que suceden en el fútbol y, bueno, ojalá le vaya bien a él. Y, bueno, tenemos a Pablo también allá, así que le va a hacer compañía. Ahora, hablábamos, la cantidad de cosas que le están pasando a Echeverry en este último tiempo, ¿no? Porque un salto de Sub-17 a Sub-23. El tema de la transferencia, de jugar en primera de River. Sí, bueno, pero él es muy tranquilo, digo, es un chico muy... Está igual, yo lo veo igual que antes del año pasado, que antes que se fuera al Mundial. Que, obviamente, debe tener sus cosas internas y todo lo que está viviendo en este momento. Pero, en primer lugar, se lo merece, es un gran chico. Y, en segundo lugar, creo que está muy bien con los pies en la tierra. Más allá de lo que le pasa con 17 años, acaba de cumplir 18, pero con 18 años es mucho, ¿no? Pero la va llevando muy bien. ¿Pudiste hablar después del partido con Central con él? Sí, sí, bueno, he hablado ahora, hace ya un par de días que estamos juntos, acá con todos los chicos. Este, y está bien, está muy bien, está tranquilo, está... Él sabe, ya lo habíamos hablado, mismo lo hablamos después del partido de la final esta con Central, que se hizo todo un tema con lo que él había dicho, que esto y que lo otro. Es parte del fútbol, parte de un chico de 17 años, y eso se entiende. A ver, a veces uno... Yo no tengo redes, por suerte, no las sigo, no miro... Sí, por eso, no me entero mucho de lo que pasa en ese sentido, pero entiendo, a veces mucha gente es impaciente, en primer lugar, no sabe cómo suceden las cosas. En segundo lugar, ya no hay, creo que, un mundo ideal como uno se imaginaba siempre, sino que uno debe ir viviendo hoy con esta globalización que tiene el mundo, debe ir viviendo el día a día. Y el fútbol ha pasado eso, el fútbol ha pasado también, creo que ya nadie debe de, digamos, de sorprenderse cuando... Porque es muy difícil sostener proyectos a largo plazo, de muchas maneras. Yo creo que River en este último tiempo ha sido un poco una excepción en ese sentido, porque se ha mantenido en una línea de más de 10 años, de alguna manera. Entonces, pero hay inevitables, o sea, y los inevitables son estos jugadores que aparecen del nivel como Claudio, que sorprenden, que entusiasman a mucha gente, y esa gente está lejos de acá, o a veces cerca, como pasa muchas veces con el mercado brasilero. Tienen mucho más poder económico que nosotros, tienen mucho más, digamos, un camino recorrido en ese sentido mucho más fácil que el que tiene River o los equipos argentinos, hablo en general, en la parte económica para armar un proyecto a largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que River sigue teniendo esa condición de, por lo menos, plantearse algo que, como pasó en el caso de Claudio, casi no había jugado con nosotros y podemos tenerle un año para que juegue. Pudimos hacer una venta sin ir a la cláusula, como es mayormente el deseo, pero es casi el dinero de la cláusula. Ahora, se queda un año con nosotros, yo creo que en ese sentido se han hecho bien las cosas, con la voluntad del chico, la de su representante y de, sobre todo, el City, que la verdad podría haber esperado seis meses y llevárselo en seis meses. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas que mucha gente por ahí no tiene en cuenta y que hoy el mercado te obliga y la situación argentina, además, te obliga. Bueno, ahí estaba la palabra de Enzo Francescoli sobre el Diablito Echeverry. Me voy a quedar con el final, que es la primera vez que un dirigente de Rier habla de cifras, no un monto cercano a la cláusula. O sea, ya empezamos a que no son los 25 millones de dólares, euros, no me acuerdo de qué moneda era. O sea, será realmente, seguramente, ese rumor que salió en las últimas horas de 14 más 9 en objetivos, que te da 23. Pero bueno, nada, también deja, siento yo, un entrever ahí de manejo más allá del elogio de Echeverry como persona, de cosas que capaz no le gustaron. Siento que hay igual un poco de enojo de los dirigentes de River escuchando a Enzo. Como que, no quiero decir si se sintieron destratados. ¿Escuchando a Enzo? Sí, 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 sí. Siento que, no sé, como que me da la sensación de eso, de decir, pucha, o sea, nos hubiera gustado que firmes por dos años más, ¿entendés? La cláusula era un problema, lo hubieras dicho, ¿entendés? Como que siento que River pierde a un jugador por una situación totalmente manejada por el representante, sus intereses y el bienestar económico del futbolista futuro, que Echeverry lo va a tener porque es un jugador de calidad. Entonces el dialito va a explotar, sabemos que va a explotar el dialito. Ahora no lo sé, siéndose tan temprano al fútbol inglés. En River sí tenía esos lugares y esos tiempos garantizados. En River tenía todas las de ídolo. Sí, todas las de ídolo. Sobre todo por la historia, por cómo comenzó su historia y su fama, por decirlo de alguna manera. La verdad que por eso termina golpeando. Bueno, todos saben, acá la gente del programa, vos ni lo sabés, que yo le doy a diestra y siniestra, ¿es el dicho? A diestra y siniestro. Ahí está, a eso, a eso iba. A la dirigencia de River cuando hay que darle. Sí. Cuando hay que defenderla, hay que defenderla. Y yo vi estos días muchos hinchas de River retuiteaban un tuit viejísimo de Jorge Brito, que decía el presidente River por el año 2013, más o menos. Está de moda hacer eso igual. Hay que mantener 5 o 6 años a los juveniles de River, si no, no vamos a tener más ídolos. Y se lo retuitaron y muchos lo citaron hablando del caso de Echeverry. Es algo que no entra en el parámetro. Porque si te ponés a pensar, bajo esta misma gestión, sacando que, bueno, Julián Álvarez debuta en el ciclo de Rodolfo Donofrio. Julián Álvarez de 2018 hasta 2022 estuvo en River. Cuatro años. Cuatro años, más, bueno, todas las inferiores. Enzo Fernández está bien, se te fue a préstamo de ofensa y justicia, pero no había fútbol de reserva. Pero también estuvo un par de años en River. Entonces no le pegués porque estás enojado por Echeverry a un tuit de 2013, cuando en ese momento se fugaban los verdaderos talentos de River. No, obvio. Es porque los cracks de la vereda de enfrente, que tanto ilumbraron hace poco, y de que tanto se habla, hubo algunos que se probaron en River. Y no se quedaron porque no había lugar en la pensión, o porque no se quería hacer el gasto porque no había plata. A eso es a lo que se refería en ese momento Jorge Grito. Pero bueno, nada, eso. Yo siento esto de Francesco Alli, que estaba un poquito capaz, tiene alguna espina clavada sobre el dialito, pero seguramente ya nos iremos enterando un poco más del entramado. Varios se la tienen jurada por el hecho de que... En teoría había algo de un pacto de caballeros de sociedad entre representación de Echeverry, Echeverry y River. Sí, bueno, una vez más en el fútbol, hasta que no hay firma, no hay nada. Sí, hasta que no se firma no hay nada. Pero de igual manera, es lógico que en River haya un descontento y que el vínculo, no tengo que esté roto, pero que no vuelva a ser el mismo. A ver, las relaciones cuando sufren un momento fuerte, no vuelven a ser las mismas generalmente. Y este es un caso muy perfecto para explicarlo. Y River, River, dirigencia de River, no tiene la culpa. No tiene la culpa porque literalmente las negociaciones con Echeverry fueron una guerra. Sí. Fueron una guerra porque River siempre quiso más. Siempre quiso más, siempre quiso que el jugador se quede dos años más, por ejemplo. Siempre quiso que se quede a jugar la Copa Libertadores y que pueda ser alguien en River, porque es lo que pidió el Diablito Echeverry en su momento. Jugar en River. Jugar un año en River no te garantiza nada. No, y paréntate cinco fechas por un preolímpico menos. Hablando de salidas, también Enzo Francescoli habló de la venta de Nicolás de la Cruz. Futbolista que ya fue presentado con todo ruido, con todo bien brasilero. Con una remera del nuevo sponsor. Una remera blanca. Nicolás de la Cruz fue presentado en Flamengo y Enzo Francescoli habló de la salida del mediocampista, figura de River, en estos últimos años. Es difícil pensar en un reemplazante para él o uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en el último tiempo, que es Nico de la Cruz. ¿Cómo reemplazarlo? Y la pregunta que te quiero hacer también respecto de este tema es ¿estamos tan lejos de Brasil que River no pudo retenerlo o era también un deseo de él? No, era... A ver, por parte. Creo que los jugadores de este nivel son irreemplazables. Después obviamente encontrás, como es la historia del fútbol, otros protagonistas o otros jugadores que de alguna manera ocupan ese vacío. Pero, Nico no. Después de seis años, yo creo que Nico era un... Era ya de hace años, él había renovado sus contratos, que habían tenido vencimiento. El fútbol, gentilmente, se ha comportado muy bien y él ya llegó un momento que quería salir ya desde junio. Lo que pasa es que intentamos por todos los medios de que esto no pasara en plena competencia que teníamos en Sudamérica, en este caso, Libertadores. Pero bueno, terminado el año, ya era obvio o inevitable que esto pasara. En primer lugar, por su deseo. Y en segundo lugar, porque sí, económicamente va a tener un contrato mucho mejor del que tenía aquí en River en Argentina. Bueno, ahí estaba la palabra de Enzo Francescoli dejando en claro un ciclo cumplido, ¿no? En el buen sentido, ¿eh? El ciclo cumplido, de momento que ya terminó, que ya pasó. El deseo del propio futbolista, la dificultad económica. Me parece que fue clarísima la explicación de Enzo Francescoli sobre la salida de Nico de la Cruz. Sí, también habla de un esfuerzo que se hizo para retener al jugador seis meses más, ¿no? Por más que después las cosas en la competencia no salieron de la mejor manera, el jugador entendió el pedido y el deseo del club de contar con un jugador, como dijo Enzo, irreemplazable, porque es la realidad, es irreemplazable. Hoy de Michelli tiene que cambiar su manejo, su esquema, su forma de jugar. Sí, pero el campo de River cambia ya sin Nico de la Cruz. ¿Quién entra? Alí entra. ¿Sin Enzo Pérez? Y sin Enzo Pérez. Bueno, hablando de Enzo, Enzo habló del otro Enzo, porque Enzo Francescoli, el sticker de Spiderman, el meme de Spiderman, podríamos decir, habló sobre la salida de Enzo Pérez. Muy lindas palabras. Yo sí insistí en que sigue faltando la explicación del porqué de su salida. Esto decía Enzo Francescoli sobre Enzo Pérez y su salida de River. Cuando hablamos de Fonseca y me decís esto de la buena técnica, el buen juego, que se entienda bien lo que voy a preguntar, ¿hay alguna similitud en el juego de Enzo Pérez en cuanto a distribución de pelota? ¿Es de esas características de número 5 o más aguerrido? No, la verdad, a mí no me gusta ser ese tipo porque Enzo va a ser irreplazable, digamos. Bueno, ha marcado una parte de su carrera y la ha marcado en nuestro club de la mejor manera, es un ídolo para todo. Creo que en ese sentido no, yo creo que él debe hacer su propio lugar, hablo por Nico, por Fonseca en River y bueno, y competir. Tiene una competencia ardua, lo tiene a Alcol o a Craneviter, lo tiene a Aliendro, digo, hay muchos mediocampistas, así que es una linda competencia, la cual creo que con Martín él decidió esperar a enero para traerlo, nosotros ya lo teníamos desde junio, pero creo que ahora es el momento para que se adapte rápido, incluida con la pretemporada y poder gastar al nivel del resto. Bueno, ahí estaba la palabra de Enzo Francescoli sobre Enzo Pérez, clarísimo, ¿no? Esto del nivel, de la jerarquía, de que es ídolo de River, estamos hablando de Enzo Francescoli. Para que no le discuta más. Sí, es que para mí es indiscutible. Es lo que hablábamos otra vez, de que ¿por qué el hincha de River siente que Enzo Pérez es ídolo y Poncio no, por ejemplo? Sabiendo que Poncio le vino en un momento más crucial. Estaba en su mejor versión en Europa contra un mal momento de River. Me sigue faltando esa explicación del por qué, ¿no? Y por un largo tiempo no va a estar. Es más, yo te diría que esa explicación va a llegar el día que River cambia la dirigencia. O de técnico. O de técnico. Y empiecen a ventilar esos trapos, ¿no? Sí que se debe una explicación. Me parece que por una parte va a llegar pronto y es la de Enzo Pérez. Para mí Enzo Pérez va a hablar en algún momento. Él dijo, es momento de descansar. Ya tendré tiempo para hablar de todo. Me parece que él quiere contar las cosas como fueron. Pero también está abordando por el momento justo. Me parece que hoy no lo es porque él todavía no tiene club. No tiene acordada su llegada a estudiantes. Todavía. Me parece que restaban por menores del contrato. Pero no es el momento. No, no. No es el momento. No, no. Pero bueno. Bueno, después también Francesco le habló de los juveniles de River. Pero bueno, nada. No dijo mucho más de decir que es un lindo semillero. Hay mucha clase. De última. El corte lo puede ir a buscar a Twitter. De Francesco le dice sobre los juveniles. Resaltó mucho por ejemplo la figura de Franco Mastantuono. Entre otros. Se nombró a Zavala, Luis Espinés. Gracias. Gracias.